Ay, tengo dos amores nuevos, te los voy a presentar Ella vive en Nueva York, y yo aquí en Valledupar Un día me dijo Good Morning, pero yo no la entendía Él no sé que un How are you, no sabía lo que decía Pero para sorprenderla, y yo vine y la vengo a you Te dije el Tapu y tu Pusua, y en el Huaco du Maduwi Te dije el Tapu y tu Pusua, y en el Huaco du Maduwi Y yo tradujé el idioma en el Huaco, con un traductor que estudió con la Ye Mientras que ella es la lengua de los indios, no dio para traducirla en inglés Mientras que ella es la lengua de los indios, no dio para traducirla en inglés Ay, quedé un poco sorprendido Y le gusta chatear conmigo, porque yo trame a la grija Y con él hablo de los indios, porque yo trame a la grija Y con él y Dios me los indios Ay, yo tradujé el idioma en el Gringo, con un traductor que buscó la Ye Mientras que ella es la lengua de los indios Buenos días a todos ustedes en Televidente Guacamayo Estamos casi nada, ¿sabemos dónde nos encontramos? En la isla de San Carlos, casi nada La Guacamaya vuela desde Cabima hacia la isla de San Carlos Y vemos la cantidad de multitud de gente que se encuentra en este festejo de carnaval Que ya vamos a celebrar casi nada en la isla de San Carlos Nos encontramos con toda esta gente, este público que viene llegando desde el Moján hacia San Carlos Y la Guacamaya, la Guacamaya en acción Vaya que vamos ¡Ay! ¡Allá va! ¡Ay, cuando te cogí, pilla, enganchaste a cascanear! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Qué, qué, qué fue? Que no te entendí, fue nada ¡Ay, que vienes a inventar! Nos encontramos en este momento con el coordinador de esta gallera A ver, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te llamas tú? San Carlos Morales ¿De qué tiempo tiene esta gallera aquí en San Carlos? De 90 ¿A qué hora más o menos comienzan las peleas acá? 10 de la mañana, 11 ¿Viene mucha gente a ver las peleas de los gallos? Sí, más que todos los jovitos, el Moján, el Maracayo ¿Qué le dices a aquella gente que tiene el Moján, el Maracayo y más allá de la gallera? ¿Cómo? ¿Qué le dices tú a la gente que tiene esos gallos allá, que los tengan a pelear acá? Claro que los tengan a pelear acá, aquí se pone bueno toda la semana ¿Cuál es el mejor gallo que ustedes tienen aquí? Vete, el mejor gallo, hay muchos gallos buenos Bueno, el mejor aquí tiene que uno favorito Claro, yo tengo muchos en mi casa, pero no están aquí en este momento Ok, un saludo ahí a la gente, a la servidiente de la Guacamaya Úsalo a la Guacamaya ¡Alerta Barranquilla! ¡Julian Hurtado! ¡Tatón! ¡Nuestro vestido! ¡Así es, rico! ¡Tatón ahí, ahí, ahí! ¡Salud a la Guacamaya TV! ¡Oye! ¡Fo, fo, 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 fo! ¡Fo, fo, 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 fo! ¡Fis! Agárrate, collo, sagrada Que se lluvian en cositas Es que las mujeres tienen, es que las mujeres tienen Una cosita que yo no doy pa' dejar Será su caminar Será su poquetear Su forma de trazar Ay, pero ya te la voy a tirar Es una cosita que el hombre domina Lo pone loquito, ya sabes que Es una cosita que ellas la usan Y cortan el chorro Cuando el hombre no se quiere Porta bien Cuando la mujer quiere que el hombre se da Le compra una casa Le compra un carrito Es un arma mortal Y cuando está peleado por algún motivo La mujer pasea con algo Burtico y por regla Los tres siempre tiene que arreglar Quédate callao, quédate de dichuna Y quédate callao, quédate de dichuna Quédate callao, quédate de dichuna Quédate callao, quédate de dichuna Y mi gente en Miami es Tatá Genico Y Coranio Correa Y sus princesitas ¡Oh! ¡Hey! ¡Ahí viene! ¡Mis Invertido! ¡Hey! ¡Están vivos! ¡Hey! 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 ¡Coran! ¡Coran! ¡Teres! ¡Atención! ¡En fin! ¡Oh! ¡Y ahí vienen los querubines! ¡Aplauden Fabio Torres! ¡Y el médico Iván Caballero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Es que los hombres tenemos! ¡Es que los hombres tenemos una vainita que ya no dan pa' dejar! ¡Ay! ¡De a dónde! ¡Es que los hombres tenemos! ¡Es que los hombres tenemos! ¡Es que los hombres tenemos una vainita que ya no dan pa' dejar! ¡La forma de parrear! ¡Ay! ¡La forma de besar! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡La forma de bailar! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡No lo creo! Se para, re, 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 Porque el que come callao come dos besties, ay papadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias. 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 Gracias.